Finaliza hoy el Festival Insular de Educación con un éxito de participación y estamos muy contentos con el resultado porque evidentemente las conferencias, las charlas, los talleres han sido muy productivos. Creo que ha sido un éxito la elección por parte del Servicio de Educación y las empresas que colaboran en la gestión de este festival en esta anualidad y esperamos que el año que viene se nos ocurran ideas tan potentes y tan buenas como esta. Bueno, estoy encantada de estar participando en este primer Festival Insular de Educación donde yo creo que la idea con mi ponencia era compartir con todos los educadores que hay aquí. Somos una gran comunidad educativa de padres, de maestros, de trabajadores sociales y todos nos enfrentamos a los cambios de estos tiempos extraordinarios y cómo podemos ayudar a nuestros hijos y alumnos a gestionar estos cambios. Ha sido un placer estar en este festival tanto dentro como fuera porque he estado como parte invitada para ver las distintas actuaciones, tanto como parte invitada también a la vez para yo hacer una exposición, una ponencia y creo que después de mi exposición ha sido muy emotiva, creo que pude aportar pues lo que podemos transmitir a través de las palabras, a través de la lectura a las emociones humanas. Ha habido un momento muy bonito que en el streaming además se puede ver después, en el que todos hemos confluido en que había como sentimientos a flor de pie y se ha visto que a través de las palabras, a través de la literatura se puede llegar al corazóncito de las personas. Considero que este festival es imprescindible, no sólo aquí, sino que tendría que haber más festivales de este tipo a nivel nacional porque es una muy buena forma de compartir, de aprender de especialistas como Elsa Punset, pero también disfrutar de la música, de todo lo que eso nos aporta, también de la música tradicional, del humor y también creo que es fundamental el tema del premio literario a una autora que además sea escogida por los propios alumnos, porque también es darles a ellos la capacidad de decisión, darles esa importancia que también se merecen. Cómo tenemos que ayudar a nuestros hijos a entrenar el optimismo, como nosotros somos modelos para nuestros hijos, no vale decirles que hagan algo. Tenemos que ser el cambio que queremos ver en nuestros hijos, así que es un enorme reto pero es un reto que yo creo que nos mantiene jóvenes, generosos y es una labor bueno pues muy importante. Creo que también es importante en cuanto que nos ayuda a tener o a trabajar con nuevas metodologías en el aula, dejar un poco esas metodologías quizá caducas que se centran mucho en la memorización y trabajar con conceptos más actuales que también ayuden a nuestro alumnado a crear o a recibir aprendizajes diferentes y que construyan un aprendizaje de verdad, de ese que se recuerda, no el aprendizaje memorístico que luego se suelta en un examen y se olvida al día siguiente. Y nada, nos animo a todos a las siguientes ediciones a estar aquí de nuevo, ojalá yo también pueda estar aquí, tanto de una parte como de otra y que al final la educación, la literatura, el arte en general, todo está muy relacionado y gracias a este festival se unen todas las aplicaciones de alguna forma, como yo digo, ¿no? Así que nada, animaros a venir.